¿Qué tal amigos de YouTube? Ah no, tampoco, no me soy el pinche urebe ¿Qué tal? Ok, este tutorial lo hago porque muchos han tenido un poquito de dudas con respecto al Miku Miku Dance en cuanto a los códex de video Ok, pues ya como bien saben, los que saben usar el Miku Dance con los cortos de sus videos aquí en Render tu AVI te da acciones, hay muchas opciones bueno ahorita por ejemplo voy a abrir un proyecto y lo vamos a renderizar ay wey es en abrir ay 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 es que es Kato, quien sabe que mousers ay wey ¿dónde está? ¿dónde está? ay chinga es este creo, ¿no? a ver, si no ahorita me doy un zap no se puede encontrar el WAB luego A-V, A-V, A-P-C-E-D, ¿no? ah, si dice este ok, la verdad me chance no está en el escritorio aquí la echamos, ¿no? ¿cómo? ahí estas, ¿no? Reproducir desde el cuadro a cero Ahorita ya terminé Ay gracias por el modelo Al suscriptor que me lo paso Ok obviamente el video así se ve del culo Se ve horrible Bueno con mi computadora y más como está grabando ahorita Es una chinga Ok supongamos que nosotros vamos a Realizar nuestro proyecto Bueno ya como aquí tengo una carpeta especial para estos Este tipo de cosas Ah cabrón acá está arriba Acá está arriba Ok yo ya lo había Hecho antes ¿no? Pero supongamos que vamos a Hacer uno nuevo ¿no? No sé Ok yo en FramerRex Yo siempre lo pongo en 60 Se tarda más pero queda mejor procesado ¿Qué cuadros iba? Ay Ay güey a ver ¿Cuántos cuadros eran? Eran 5 mil y tantos ¿no? A ver Entra el Z 5 mil 720 A ver A ver Bueno otra vez vamos al mismo proceso Changos Yo lo que quiero es que no se tarda el video ¿no? Pero bueno Mientras se entiende el video Está a toda madre Entonces dijimos que le íbamos a poner mi Q No se vea Entonces vamos a hacer esto Vamos a aquí en FramerRex 60 0 Y aquí está Ay güey Ah que la 5 Bueno 5 mil No 700 No 720 Ok no Aquí por lo general muchos usan el Abbey Road Esto es muy bueno Pero ocupa mucho muchos requerimientos de la máquina Y pesa un montón Así que nosotros vamos a utilizar el Microsoft Video 1 Y aquí en ajustes Aquí nos dice relación de calidad temporal Lo ponen a 1 Para que te dé la máxima calidad posible Esto de las tallas Eso lo modifican acá Bueno a ver La madre explicar por paso Se me pasan los detalles Ok Aquí en Screen Size Aquí es donde ustedes dejan la resolución de De pantalla que quieran ocupar Yo por ejemplo Pues como si tengo una PC medio galletona Pues si me Me vale madre ¿no? Pues ya esta pinche resolución me meca Ay dale a la misma Ay güey Me complicó la vida ¿saben? Pero eso es lo tengo que ser rápido Para que te lo explique bien ¿no? Ok ¿no? Supongamos ¿no? O sea ya O sea que ya que tienen esto 5 mil 720 changos 60 cuadros El Abbey Road no Casi no lo ocupo por eso mismo Porque pesa mucho Y ocupa muchos requerimientos Ocupamos el Microsoft Video 1 Y le ponemos relación En calidad temporal en 1 Y le ponemos ok Ok No pues supongamos que Si no pues acá se pone Esta onda acá A convertir en el video Ok ¿no? Bueno pues lo vamos a cancelar Porque pues Obviamente el archivo Ya lo había hecho antes Para que no nos consumiera Tanto tiempo Pero igual es Una pequeña muestra De como queda Yo voy a hacer Por si no me creen Si aceptar Ok Nos vamos a Yo aquí lo tengo Ok ¿no? Aquí mi cuno hace Lo cachito que hizo Se ve una calidad excelente Y ahorita les muestro Como se ve el video original Esperamos 10 años Hasta que abra el VLC Si lo abrí No Ah cabrón Ah reproducirla Nada más convertirla De que hace que Eso es nuevo Bueno El chiste es que quedan Este Pues en esta calidad No obviamente Si lo abrimos No Obviamente Como está muy pesado El video Si se tarda un poquito En procesarlo Demasiado En procesarlo Ok bueno El chiste es que Ahorita como estaba En Rai Pesa mucho Ahora el archivo Me salió con 5 GB De una duración De Duración De Duración De Ah Chingar Ah cabrón No me dice la duración No sé como está 3 minutos 10 Bueno ok ¿no? ¿Qué vamos a hacer Con ese archivo? Bueno Para que no Digamos No mames Es que pesó un chingo Ah pues fácil ¿no? Vamos a agarrar Nuestro editor de video Nos vamos a ir a Quien importar Media Exportan su video En este caso Yo voy a exportar Mi video De mi cámara Acá cabrón Vamos a abrir esto Completo Ok Y vamos a Abrirlo ¿no? Esperamos a que lo Reconozca Ok Y lo jalamos A la línea Del tiempo Aquí Pues escoge La que quieran Ustedes ¿no? Porque pues es más que nada Para visualizarlo No No tiene Nada que ver O sea Bueno aquí yo Por ejemplo Pongo en dimensiones De la grabación Porque pues Simplemente no me afecta Ok Bueno ya que Ya que le hayan Ustedes Hechos sus cositas Le hayan editado Y aquí es cosa Y se van aquí En producir And share O como El editor Que tengan Ustedes Bueno yo uso Más el cantancia Porque a mi me ha dado Muy buenos resultados Y escogemos El recomendado El mp4 Y bueno Su madre ¿no? O sea Si el mp4 FLB Y SWF Nos vamos a siguiente Aquí en En plantilla Ponemos sin controles Y en opciones De flash Escogemos mp4 En marco de Marco rate Significa los 4 por segundo Lo dejan en automático No le muevan nada Y aquí en Fotograma clave Le ponen 5 Y aquí en la calidad Eh pues Pues ahí depende de ustedes ¿no? O sea yo lo dejo en 40 Porque en 40 Los videos Quedan muy muy bien Procesados Y quedan con una calidad Excelente Casi no se pierde Mucho de calidad En audio Pues ya saben 320 Y pues lo mejor ¿no? O sea la mejor calidad De audio O sea no Y pues la siguiente Aquí agregan su marca de agua O sea como les digo Aquí ya van a editar Lo que quieran Subtitulito Y toda esa cosa Aquí nomás Yo nomás Agregó mi Marca de agua Y pues vamos aquí En proyecto Del MMD Y vamos a crearlo ¿no? Pasamos que se quede así Sin título ¿no? Ok ¿no? Están Están utilizando ¿no? Así que Mientras se procesa Le ponemos pausa Para que el asunto No se tarde tanto ¿vale? Ok ok Ya terminó Y pues ahora A ver los resultados Yeah Ok Vamos a checar A ver como Quedo el video Y vamos a entrar A mi carpeta Y la guardamos ¿Qué dijimos que se llamaba ¿Qué? Sin título ¿no? Ok Bueno creo que no se ve así Bueno que observen Que calidad El video Nos da Nos da Anytime boosting немnoc Hemos His Y Me Ve No Поэтому Al Un vector ¿no? Super Hemos Hemos S ¿no? Oh ¿no? Heremos Hemos ¡Gracias! 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 Así es, pero como podemos ver nos ofrece una calidad este video más que excelente Y pues como pueden ver pues... no es fake No, no, ya, ¿no? El chiste es eso, ¿no? Y vamos a ver cuánto pesa el archivo Apenas de los 4 GB que pesó inicialmente Pesa 163 MB Aceptable para una mala calidad de internet así como la mía Y subirlo rápido Ok, pues creo que es todo Ya es todo No, no es muy difícil O sea, ya no más ustedes hay lo que le quiera meter Si quieren hacerlo con otro editor de video Háganlo Yo creo que el proceso Al menos es el mismo O no sé, dependiendo Sí, pues lo que usan O pueden editarlo con Sony Vegas y exportarlo al de la pantalla Para que no más lo renderice Ok, pues un repaso rápido, ¿no? Dijimos Que es en MP4 Y aquí en Aquí en En plantilla Sin control O sea, no controles Aquí en flash En MP4 Marco de red O sea, los 4 por segundo Automático Autograma clave 5 Modo de calidad Ah, sí, perdón Aquí en modo de calidad es el primero, ¿eh? Para que les dé porcentaje Porque si lo ponen aquí en calidad de abajo Es en kilobytes Y la verdad no sé Ay, qué pedo Pasa mejor aquí en calidad Y en calidad, pues en 40 Pueden aplicar y aceptar Y, pues, siguiente Ya ustedes aquí agregan su marca de agua Y, pues, ahí el título Y todo lo que quieran agregarle Ok, pues, básicamente es todo Ok, espero que les sirva este pequeño tutorial Un poquito Octodoxo Es la forma de explicar, pero Espero me hayan entendido Cualquier duda Comentario, crítica Críticas destructivas, constructivas Se aceptan abajo en la caja de comentarios Así que, hasta la próxima Bien